Esteban Sabalik, pilar fundamental en la defensa y en el equipo almeriense se perderá los dos próximos encuentros al ser sancionado con dos encuentros por el Comité de Competición de la RFAF. El central argentino fue expulsado hace tres días, en tierras mallorquinas tras acabar el encuentro, culpando a López Toca de la derrota, 1-0, de su equipo, el colegiado. Cántabro expulsó a Sabalik una vez finalizado el encuentro, apuntando en el acta que el central se dirigió a él. En los siguientes términos, es una vergüenza, es una puta vergüenza. De esta manera, Fran Fernández pierde a su principal. Baluarte en defensa. No en vano, el Internacional con Montenegro es el central más usado, 2.814 minutos, repartidos en 35 minutos, A.S.I. Oguona tendrá que formar pareja con Ibiza para el encuentro del próximo domingo, 12 del mediodía horas, ante el Alcorcón. En el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Con estos dos partidos de sanción, uno de los jugadores más queridos por la afición solo podrá actuar con la camiseta rojiblanca en la última fecha ante el Albacete, su exequipo ya que... Todo hace indicar que la próxima temporada no continuará como rojiblanco, está cedido por el Levante, el técnico almeriense tampoco. Podrá contar con Fran Rodríguez, Adri Montoro y Aguza. El primero está haciendo trabajo de readaptación, mientras que competición también. Ha sancionado tanto a Legarense como al Samboyano al ver dos amarillas en tierras mallorquinas. El lateral fue expulsado en... El minuto 55 y el medio centro en el 91, ambos por doble amarilla. Además, Fran Fernández afronta el final de... Competición con hasta nueve jugadores que están a un borde de cumplir ciclo. Se tratan de Oguona, Romera, Iván Martos, Andoni López, César de la Hoz, Aguza, Juan Carlos, Real, Luis Rioja y Álvaro Jiménez. De esos nueve jugadores, siete. Son titulares en el once de FF, por lo que este tendrá que rotar. Let's block a this, why? Raúl. Gracias.